Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la fiesta y boda y hay de verdad muchísimas novedades. ¿Puede decirme antes cuál es su nombre? Alicia Martínez. Y es parente de la Josefina, de la familia. Sí, soy tercera generación en Josefina Huerta. Perfecto. ¿Puede hablarme un poco de las últimas tendencias que hay? Por supuesto. Bueno, una de las cosas que hemos presentado en esta edición de fiesta y boda, pues bueno, son toda la colección de novia de Josefina Huerta 2018 y todos los multimarcas que llevamos con nuestras firmas. Y una de las tendencias este año son transparencias no solamente en la espalda, sino también en el cuerpo y escotes, siluetas muy entalladas y muy femeninas para las chicas más atrevidas y volúmenes con tules sedosos para las más románticas. En cuanto a los chicos, pues se alargan las siluetas, vienen pegando muy fuerte el saque renovado, las botonaduras lujosas, las casacas, el corte en principio de Gales, mezcla de texturas, colores y perfecta armonía, como puede ver por ejemplo en este traje de Cleofe Finati, que es una firma italiana que también tenemos en exclusiva en Valencia. Y bueno, pues creo que es una propuesta muy diversa, que cubre prácticamente cualquier estilo de novia y lo que pretendemos siempre en Josefina Huerta es adaptar todas estas tendencias a nuestros clientes. ¿Seguimos con todo Total White? No, se amplía muchísimo la paleta de colores y bueno, pues este año las propuestas son en rosa empolvado, fondos nude, sobre encajes y brocados, incluso guipures, una mezcla de textura muy 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 rica y una de nuestras principales propuestas en pasarela ha sido pasar además hacia tonos azul-hielo como el que hay en la esquina, que bueno, que creo que ha sido todo un éxito. Ponemos hasta los velos a juego en el mismo tono azul-hielo o en rosa empolvado. Y precisamente este traje reúne un poco todas las tendencias que he mencionado. Transparencias, mezcla de texturas con encaje y tules sedosos sobre un fondo azul-hielo. Ahí creo que es nuestro book insignia para el año... Este vestido está realizado en micado, lleva una base de micado sobre seis capas de tules sedoso de seda y luego lleva un bordado en hilo de plata y un rosa empolvado. Los zapatitos van en encaje a juego con el vestido. Y el tocado está también realizado a mano y está hecho en oro con flores esmaltadas en rosa. Es una belleza. Y vemos la parte de atrás, hemos aderejado todo esto con un dulce sedoso en rosa también. Que es una de las novedades este año. Los velos hacen juego con los colores, con la paleta de colores. Es muy dulce, muy romántico y bueno, muy atrevido también. Pues es nuestra colección de fiesta, bueno, parte de la colección de fiesta. Y bueno, en rojo viene muchísimo este año. Sobre fondos nude que simulan la desnudez sin enseñar nada porque sí que va forrado. Escotes muy pronunciados, espaldas de vértigo y luego tules también sedosos que van solapando un encaje que deja entrever el trabajo que hay debajo de una manera muy sutil y muy elegante. El rosa también es una apuesta muy importante para este año. Colores. Y luego los tocados haciendo contraste con toda la mezcla de tejidos. Una de las cosas principales que hacemos en Josefina Huerta es personalizar para cada persona. Y ahora hacemos un diseño diferente para que pueda llevar un traje único y especial ese día. Muchas gracias. De nada a ustedes. Felicidades. Gracias.